de la ciudad de Monterrey. Y la posibilidad de lluvia se podría hacer presente sobre la región para que lo tomen en cuenta si está planeando este lunes. Una mínima de 16 grados centígrados. Continúan los cielos mayormente nublados para los próximos días martes, miércoles y jueves con posibilidad de precipitación. Temperaturas mínimas que oscilan de 12 a 16 grados centígrados. Así que aún no guarda su paraguas porque lo va a ocupar. Máximas que alcanzan entre 19 y 21 grados centígrados. Para nuestro día martes la temperatura irá en descenso, al igual que para el día viernes con un cielo parcialmente nublado. Mínima de 13 alcanzando 19 grados centígrados. Y para el sábado parcialmente nublado con mínima de 11 alcanzando 16 grados centígrados. Las lluvias es debido a lo que pasa en la imagen de satélite. Por una parte se extiende el frente frío número 19 desde el centro de Estados Unidos hacia el noreste mexicano. A su paso inyecta humedad adicional a posibilidad de lluvias presentes, cielos mayormente nublado para parte de Nuevo León sobre la región noreste de la República Mexicana. También cielos mayormente nublados para los próximos días para que lo tome en cuenta. Las temperaturas que nos esperan para el resto de la República Mexicana. Veracruz 27, Saltillo 24, Macal en 29 con cielo despejado. Acapulco alcanzando 31 grados centígrados. Tijuana 20, Guadalajara 26 con cielo despejado. Tijuana, Chihuahua mínima de 2 alcanzando 19. Y bueno, para el resto de la República Mexicana, Hermosillo 25, Mazatlán 27, DEF un cielo parcialmente nublado con una mínima de 3 alcanzando 21. Torreón 25, Paraguayaca 25, Tampico cielo despejado mínima de 21 alcanzando los 25. Laredo y Houston 27 grados centígrados. La salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 7 con 18 minutos. La apuesta será a las 17 horas con 53 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 10 horas con 35 minutos. Y nuestra próxima luna será este 21 de diciembre el cambio por una luna nueva a las 19 horas con 36 minutos. Y también este 21 de diciembre será el susticio de invierno a las 17 horas con 3 minutos para que vaya preparando su bufanda, su abrigo, porque los va a ocupar. Hasta aquí la información del pronóstico. Que se con nosotros, que tenga un excelente inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!